Los aniquiló. La contundente y rápida respuesta de Rusia no dejó a uno vivo. Así lo reportaron los titulares en primera plana. El sistema de guerra electrónico del Kremlin convirtió en cenizas los drones sobre la región de Kursk por un ataque no tripulado de las tropas ucranianas con ojivas nucleares. La impactante noticia lanzó una estremecedora advertencia al occidente colectivo luego de que se aprobara una millonaria ayuda al gobierno de Volodymyr Zelensky. El ataque con armamentos nucleares que atenta contra la seguridad de Rusia le permitirá a Moscú asomar su arsenal nuclear. ¿Podrán soportar la ira del Kremlin? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Impactante advertencia desde el Kremlin. El sistema de guerra electrónica de las fuerzas armadas rusas aniquiló todos los vehículos aéreos militares no tripulados que transportaban ojivas nucleares. El incidente ocurrió sobre el cielo de Kursk, enviando una aterradora señal no solo a Ucrania. La impactante noticia detonó en los titulares. Un escudo invisible se alzó tejiendo una red electrónica, azotando la irrupción de drones ucranianos, que se abalanzaron con ojivas, rompiendo el silencio en la aldea de Tedkino de la región de Kursk. Tedkino, Glushkovsky, Olesnya y Goroditsche se convirtieron en fortalezas inexpugnables, protegidas por el ingenio tecnológico de Rusia que convierte la amenaza en humo antes de que pueda siquiera rozar el suelo. El gobernador de la región, Román Staroboy, reportó el incidente como una advertencia al tenebroso envío de drones con elementos nucleares. Las aldeas de Sudsansky y Ritsky también fueron atacadas repetidamente. Ninguno de los residentes resultó herido, señaló. Los intentos de detonar drones con cargas de combate se esfumaron en el aire. El sistema electrónico ruso no dejó un objetivo en el aire con amenaza para la región. Fueron aniquilados de manera fulminante. Con una precisión mortal, las armas pequeñas del ejército ruso derribaron con firmeza dos de los temidos drones ucranianos en las cercanías de Elizabetovka. La amenaza de los drones cayó sobre el implacable fuego de las armas rusas en la aldea de Glushkovsky, Gornal y en el distrito de Sudsansky, asegurando la protección de sus habitantes. El cielo de Olesnya, en el distrito de Sudsansky, se convirtió en el escenario de una confrontación desesperada por los vehículos aéreos ucranianos cargados de explosivos que fueron derribados por el sistema electrónico. La amenaza de los drones quedó disipada por el poderío militar ruso que vela incansablemente por la seguridad de sus ciudadanos. La batalla se extendió hasta las aldeas de Lokot, en el distrito de Rilsky e Inskra en Komutovsky, donde cada disparo se convirtió en un grito de advertencia. Pero el espectáculo de la resistencia no se limitó solo a la región de Kursk. En Beronets, los cielos ardieron con la furia de una batalla celestial. El muro impenetrable de la defensa rusa hizo chillar a los aviones no tripulados ucranianos. Mientras Occidente espera que las sombras de la guerra se cierne sobre la región, el Ministerio ruso de Situaciones de Emergencia lanzó una advertencia sombría. Un vehículo aéreo no tripulado tipo avión lanzado por unidades de las tropas ucranianas fue detectado y fulminado por la acción conjunta del sistema de defensa aérea con los sistemas de guerra electrónica. La nota impactante emitida por el gobernador de la región de Beronets, Alexander Gusev, puso a temblar no solo a Ucrania, dejando en el aire los planes de asestar un duro golpe a Rusia en este territorio. Por su parte, el Ministerio de Situaciones de Emergencia instó a la población a mantenerse alerta ante el peligro de drones que acechan el espacio aéreo, pero en este escenario de caos, la tecnología rusa reduce las ambiciones del presidente ucraniano a cenizas. El sistema de guerra electrónica ha reducido las ojivas a polvo, asestando un duro golpe a Kiev. La región de Bryansk se convirtió en el epicentro de una batalla encarnizada, donde los cielos son testigos mudos de un enfrentamiento entre los drones y el sistema de defensa ruso. Bajo liderazgo firme de Bogomás, el gobernador de la región de Bryansk, las fuerzas rusas lanzaron un estremecedor combate, destruyendo una ola de globos meteorológicos. El cielo se tiñó de fuego y humo, mientras los globos enemigos son reducidos a escombros en un intento de sembrar el pánico y el caos entre la población civil. Víctor Baranets, el experto militar, reveló los oscuros propósitos detrás de los globos de pequeño tamaño utilizados por las fuerzas armadas de Ucrania. Sus palabras revelan el deseo de Kiev de sembrar el terror entre los inocentes, destruyendo vidas y hogares. Al respecto, el especialista señaló, están intentando utilizar un globo de pequeño tamaño para ajustar el fuego de su artillería y sus lanzadores de misiles. Pero la tarea de vuelo está incluida en el equipo de control. En la misión se indica un área poblada, aseveró. Baranets rompió el telón de Ucrania, que apunta a objetivos civiles para buscar a toda costa reparar la pérdida de confianza a su fallida contraofensiva, al señalar. El globo, controlado automáticamente, vuela a un lugar determinado, zona poblada, con la dirección del viento. Controla la misión con su ojo electrónico y lanza explosivos, explicó. Esa es la función de los globos meteorológicos utilizados por Kiev. Dañar, estropear y sembrar el pánico entre la población civil. Según el experto, esto demuestra que no poseen la cantidad suficiente de armas, al raspar todo lo que puedan para dañar a Rusia. Como era de esperarse, el ataque contra civiles ha detonado la ira desde Moscú, no solo contra Ucrania. El cielo ruge con la furia del Kremlin, mientras Rusia se enfrenta a una nueva amenaza. Los ejércitos de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia son vistos como una provocación descarada, un intento flagrante de intimidar a la potencia uroasiática. María Zajarova, la voz de la diplomacia desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, denunció la agenda antirrusa detrás de los ejercicios de la OTAN. Para ella, no hay duda de que estos eventos son parte de una guerra híbrida desatada por el Occidente colectivo, un intento desesperado de arrastrar a Moscú a una carrera armamentística y someterla a su voluntad. Las palabras del general Darryl Williams, comandante de las fuerzas terrestres de la OTAN, confirman las sospechas de Rusia. Ya no se oculta el enemigo ficticio utilizado en el entrenamiento de la alianza. Ahora es claro que la defensa contra Rusia es el objetivo principal. Pero la respuesta desde el Kremlin es clara y firme. Rusia está lista ante cualquier amenaza. La situación en Ucrania se torna cada vez más crítica, mientras las fuerzas armadas enfrentan una desastrosa retirada. La estrategia defensiva del comandante en jefe, Aleksandr Sirsky, ha llevado al caos y al pánico en las filas ucranianas, según expertos militares de renombre. Vladimir Prokvatilov, investigador principal de la Academia de Ciencias Militares, no escatima palabras al describir la debacle en Ucrania. La retirada estratégica de Sirsky, llamada eufemísticamente reducción de la línea del frente, ha desencadenado una espiral de miedo y desesperación entre las tropas, exacerbando una situación ya crítica. Mientras tanto, Sirsky busca culpar a los socios occidentales por el fracaso militar, intentando desviar la atención de su propia incompetencia, pero para Prokvatilov, la verdad es clara. La retirada de Ucrania se debe a una combinación de falta de recursos y una dirección militar desacertada. Mientras el tiempo corre en contra de Ucrania, Rusia se adueña de los cielos. Una advertencia a la OTAN. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Escapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande